Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Bill, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y muchas gracias desde ahorita a mi amigo Cristóbal que siempre está pendiente, uno de mis moderadores más fieles junto con el amigo Fadet, muchísimas gracias a Cristóbal que nos ha mandado pues rápidamente el que ha salido un nuevo evento, no sé cuánto tiempo llevará salido, pero bueno, para que usted pueda recogerlo va a estar hasta el día 30 si no mal recuerdo y pues vamos a poder entrar y participar a él va a empezar el día 26, o sea mañana, pero bueno, está desde el día hoy que es 25, ya pueden entrar a reclamarlo y va a terminar el día 31, los requisitos es ser nivel 10 de aventura superior y simplemente es seguir una ruta con lo cual va a poder conseguir 40 protogemas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente darle comenzar, es un evento que tiene que ver con Sianjun que es la persona de las nubes, tiene alguna información interesante si os quieren poner a leer si no quieren poner a leerlo, pues no lo hagan, simplemente le dan next, ¿vale? les va a pedir aquí que hagan una bolita, básicamente que sigan la línea apuntada lo hacen así, mantienen presionado el teclado, digo el mouse, ¿vale? y aparece la tetera, ¿vale? que básicamente es la de la comida que nos hizo en un evento no recuerdo, hace como un año, dos años, donde nos invitó a comer en el monte donde ella vive pues básicamente es una tetera, ¿vale? hay que seguir la línea de estos cuatro dibujos, básicamente es sencillo aquí les va a pedir que compartan, pues básicamente el evento simplemente le dan compartir, le dan compartir, lo dan por alguna de las redes ya sea bajar solamente la imagen, darle por Twitter, en este caso yo voy a darle por Twitter ¿vale? le doy postear, listo, se quita, vamos venga, quitamos eso y ya debería darle salir ya aparecen los materiales, ¿vale? en mi caso en el otro, en mi otra cuenta yo simplemente la bajé aquí les van a salir algunas piezas este es el siguiente paso, con esas piezas vamos a formar la figura ¿vale? de la tetera, por así decirlo ¿vale? aquí están las piezas, vamos a moverlas vamos a poner la tapa aquí arriba ponemos la siguiente abajo ponemos la mechita abajo y ponemos la base abajo eso está hasta ahí, vamos bien de ahí continúa vamos a la siguiente parte ¿vale? la tercera ronda venga ahí nos dan ya las recompensas son 40 protogemas, como pueden ver 3 cristales que nos van a servir para subir de nivel a preservadora 20.000 moras y material refinamiento lo damos recoger y recuerden que nos debe salir casi instantáneamente dentro de unos 5 o 10 minutos en la cuenta ¿vale? simplemente vamos aquí se termina obviamente nos van a regalar un white paper por compartir el evento si es que usted lo quiere compartir y nada más es todo aquí le damos compartir le damos compartir de nuevo ¿vale? postear y simplemente nos vamos para atrás venga ya damos ver el fondo de pantalla si os quiereis recargar el fondo pues bueno ya está eso es todo el evento chicos espero haya servido esta información y nos vemos en la próxima bye bye